Hola a todos, mi nombre es Erickson Gallardo, jugador del Toronto Fútbol Club, espero todos se mantengan a salvo en casa. Hoy estaremos realizando un trabajo de fuerza de 30 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Todo lo que necesitamos es un pequeño espacio y comida en la tapa para realizar los ejercicios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!